¡Hola! ¡Soy Raquel! Bienvenidas y bienvenidos a mi canal. Hoy voy a hacer un proyecto con la caja Mix Media de CreaTusSueños que me mandó Belén y que os enseñé la semana pasada. Quiero hacer un álbum y voy a utilizar la mayor parte de los elementos de la caja, que para eso la tenemos, y por también daros ideas, por si os interesa la caja, que sepáis qué podríais hacer con ella, entre otras muchísimas cosas. Vale, entonces, me gustan mucho los papeles, por supuesto, adoro el Steampunk. Quiero probar el Stone Paper, que ya le he hecho una rajita aquí y sí que rompe, cuesta de romper, pero rompe, ¿vale? Y la plantilla también me gusta mucho. Entonces, tengo también más cosas, ya os lo comenté, iréis viendo en el vídeo lo que voy utilizando. Lo que sea de fuera de la caja, pues lo pondré en la cajita de descripción, bajo el vídeo. Y bueno, pues vamos a empezar. Una de las cosas chulas, entre muchas, que lleva la caja es una Seekir Corazón grande de Cora Projects, y lleva dos piezas de contrachapado de 4 milímetros, una pieza de acetato de 0,5 milímetros y una pieza de chipboard, cartón, de 1,5. Entonces, voy a empezar a hacer esto y la reservaré, porque le quiero aplicar algún tipo de textura a lo que es la parte superior. También quiero pintar los cantos con la pintura que me mandó Belén, que es esta pintura de Amelie color chocolate con leche, a la tiza. Y bueno, los pinceles también, o sea que muy completita. Vale, aquí vemos que tenemos el contrachapado, no, esto es, esto es, sí, esto es chapa. Y esto también, y tenemos aquí, uy, un acetato chulísimo, bien gordito. Y la parte superior, supongo. Voy a ver cómo me la monto, o sea que hay algunos elementos de engranajes pequeñitos que tengo por ahí, y voy a montarla, pintarla, o pintarla, montarla, dejarla secar, y luego seguir. Pues le he estado dando vueltas a la idea de la shaker, que es lo primero que quiero hacer, y a mí me gusta que se vea más el interior, es un poquito traslúcida, deja pasar la luz, y da opciones para más tipos de proyectos. Pero lo que yo quiero hacer, en la portada, es usar una cartulina dorada, marco el corazón, que tendré que ajustar un poquito, porque se va como un par de milímetros, un milímetro de ancho, al marcar por fuera. Y voy a utilizar también una lámina de acetato, transparente, pues para cortar esto. Para tener la pieza transparente delante. Así que voy a cortar esto, y luego pintaré con... De hecho voy a usar, esta finita no la voy a usar, voy a usar las dos más gorditas, una para el fondo y otra para hacerle como una especie de marco. Y ya está. Y ya está. La colección que voy a utilizar para el proyecto, también en la caja, es The Papers for You, killing me softly with steampunk. O sea, matarme suavemente con el steampunk. Os la enseño rápido, ya os hice el detalle el otro día, y así ya puedo empezar a coger cosillas. Y ya está. Sonido 18Mg, ya sabes. Mi boiler 2 de p셔야. para entintar el proyecto porque toca tinta toca tinta con el mix media y con el steampunk por supuesto voy a utilizar el grado Nespresso me ayudaré para secar cosillas como habéis visto con la pistola de calor y para pegar todo voy a utilizar sobre todo el nudo sobre todo para lo que es la shaker y todo esto visto que lo he arrancado con las manos no hace falta hay que darle un plus al tema hay que darle un poquito de exageración y de no se como decir de gracia los proyectos de steampunk que se supone que llevan muchos elementos metales muchas cositas pues vamos a darle ahí vamos a dejarnos llevar la cosa es pasárselo bien probar cosas nuevas no tener miedo de equivocarse que todo se puede o casi todo arreglar y nada voy a pegar esto sobre el dorado y luego volveré a recortar la forma y ya termino de montar la shaker con engranajes y cosillas así y tú lo que es y Gracias por ver el video. 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 Otro de los elementos que voy a utilizar en el proyecto son estos corazones que voy a pintar también. Esto voy a cambiar de envase y además creo que los voy a utilizar casi todos. Entonces voy a pintarlos ya y los voy a dejar secar para cuando los quiera utilizar pues ya los tenga preparados. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tengo un trozo de guata. Esto es de un cojín reciclado. Si tenéis comprada a la medida y con un grosor finito pues mejor. Si no pues yo voy a hacer lo que pueda con esto. Si no pues yo voy a hacer lo que pueda con esto. Entonces la voy a pegar un poquito. Y luego cortaré el exceso. Le voy a dar un poquito más de margen, como unos 7 milímetros de separación. Aunque pensando lo mejor voy a poner un trozo, o sea la parte del lomo la voy a cortar también pero no voy a ponerlo todo entero sino que voy a cortar el trozo. Y así seguro que no me molestan las dobleces. Y lo que voy a hacer es poner esto, después forrar y le voy a poner encuadernadores como para profundizar. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Y aquí tengo mis tapas esperando, voy a ponerle un trozo de cartulina, bueno voy a poner un trozo de cartulina completo, un poquito más pequeño que el borde y luego como me queda una hoja que me he guardado para las cuerdas, para la redundancia, pues ya remato el proyecto. Gracias. 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 Gracias, chicos. Gracias. 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 Yo he contado. Gracias. , Gracias. 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 Y bueno, he contado, he contado, en este lado, en este lado tenemos un pequeño desplegable con bolsillos, también otra etiquetita, muy, muy steampunk con estas cosas de anatomía, sabéis que de anatomía, de la fantasía, de lo gótico, globos y transportes imposibles. Entonces, aquí tenemos una libélula que aparece en el stencil y aquí, pues con la pintura acrílica y el pincel, pues he hecho unos dibujillos y aquí un poquito también de pasta. Y luego aquí tenemos otra tarjeta, también decorada, donde caben muchas más fotos. Aquí, por ejemplo, lo que he hecho es rasgar un trocito de papel y pegarlo encima. O sea que da para experimentar y probar cosas nuevas. Aquí liso, aquí tenemos una sujeción con imán, que es como una pequeña cascada de dos piezas. Aquí tenemos aquí otra más lateral y un bolsillito, donde caben otras dos fotitos. Por ejemplo, yo la calavera no la taparía, la he dejado un poquito visible, pero aquí sí que lo pondría. Pero cuando no me ha llegado el papel, esto ya son cosas que hago al final, ¿no? Me dejo alguna sola para que no se ve, pues si acaso no me llega el papel y entonces no quería tampoco estropear el trozo grande que me quedaba. Pues nada, pones un trocito de cartulina metalizada, que aquí lo que he hecho es la cartulina dorada, lijarla un poco y darle un poquito de tinta y combinas papeles. Una opción muy buena para unificar. En otros estilos a lo mejor no se puede hacer, en steampunk y se puede hacer lo que queramos. Bueno, sin poder usar lo que queramos, pero me entendéis. Y luego, otra lisa y aquí tenemos otra desplegable con imán que sujeta, aquí cabe perfectamente una foto. Yo lo he pensado más para poner un título o una palabra o algún detalle. Y aquí abre una solapa grande, donde caben varias fotos, que también está a este lado. Aquí también he unificado los papeles con una tira dorada y aquí también, que tenemos aquí para poner un montón de cositas. Y aquí todo sujeto. Sujeta aquí porque van imanes por todas partes. Habéis visto un tutorial, así que no os estoy contando nada nuevo. Y luego, aquí en la última página, tenemos otra tarjeta. Aquí decorado, pues para no poner papel decorado, para hacer otra cosa distinta. Un encuadernador, una tira de metálica que ha sido lijada y bueno, un tintado. Y aquí para decorar, pues he puesto un engranaje encima de uno de los corazones con una tira finita de dorada. Y queda enganchado todo pegado. Y os voy a enseñar mejor, pero bueno, os hacéis una idea. Aquí se puede sujetar por debajo. Y por último, esta hoja preciosa de las flores, que tampoco taparía. Pondría aquí una fotito que cabe. Espero que os haya gustado muchísimo. Que os animéis a adquirir la caja si os gusta el contenido y le veis posibilidades al proyecto. Tenéis esta información, como os decía, en la cajita de descripción. Hay un reto mensual en el que la persona ganadora se puede llevar la caja del mes siguiente. Así que acordaos de etiquetar vuestro proyecto con el hashtag CreaTusSueños, todo junto. Y nada, muchas gracias a Belén. También a vosotros y vosotras. Y nos vemos muy, muy pronto. Adiós. Pues y своим deslindos. Estamos muy bien. También tenemos confused y creando estos temas sur los proyectos de la carretera. Entonces,thosey, heces, Antonio sauteas.